muchas gracias a todos lo que sigue en este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el ex vicepresidente de la república jaime david fernández mirabal aseguró que ahora no estamos en el gobierno pero que la gente siente que el partido de la liberación dominicana pld tiene que volver al poder con una de las candidaturas que dicha organización política ofrece igual forma expresó que la única organización política consolidada que tiene el país es el pld ya que los demás están en plena formación gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias